Hola chicos, estamos en otro episodio más de... ¿Qué co...? ¿Cómo? ¿Ah? Eh, no, estamos en otro episodio más y... Como les prometí, aquí estamos frente a los cuatro ninjas de rojo que fallaron el día... No fueron a la clase el día que tenía que pasar camuflaje ninja. Y... fácil, 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 solo queda uno. Solo queda uno. Me gusta como tiene una espada, pero no la usa, yo prefiero tirar churikens. Según ustedes que los churikens, en realidad, valen... No son muy buenos. Porque... Porque no pueden matar a nadie. Son solo un inconveniente. En la película... Siempre muestran que tiran los churikens y como que... Y caen al suelo como que le tiran unas balas. Churikens no funcionan como con eso. Están hechos para causar más inconveniente que... No tengo bien. Ah, ya lo entendí. Por acá. Yes. Wow. Ok. Perfecto. Perfecto. Este es famoso dragón. Freddy. Es que con la cámara esto es horrible. Interesante. Me quemó. No. Regreso con la batalla con el dragón. Y estamos de vuelta con el dragón. Un dragón. Un dragón más maligno. ¿Alguna vez has visto un dragón más maligno que este dragón maligno? Un dragón ultra maligno. Este dragón es tan malo... Que se me va a ocurrir algo gracioso que decir. Vamos, vamos, vamos. No. No. Pero no te muevo ahí por accidente como. Yes. Tengo mascaritas. Mascaritas. ¿Dónde está el dragón? Ahí está. Maldición. Maldición. Bien. Entonces el dragón, atrás tuyo, mordiéndote el trasero. Ah, ya, gracias. Ya. Vamos a conseguir esta cosa primero. Ahora sí. Toma, 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 toma. No, 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 no. Ni siquiera sé dónde está el dragón. Ah, se está haciendo más chiquitito. Ah, qué lindo. Un dragón cagó ahí. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Murió por causas naturales. Porque si te tiran un cañonazo en la cabeza, te morís por loco. Come on, Jake. Es Chinatown. Come on, Jake. Es Chinatown. Si sé que es Chinatown. Me confunde que hayan tantas cosas japonesas. ¿En Chinatown hay cosas japonesas? ¿Ese es un Buda? Un Buda. Un Buda Keiko. ¿Sabes Chotoyabaiyanai? Chotoyabakunai. No está un poquito mal que tengan símbolos religiosos. Y aquí está. ¡Sí! ¡Ah! Lo conseguimos. Bien. Bien. Conseguimos matar a un dragón que fue muy difícil de matar. ¡Porque la cámara peta! ¡Qué horror! ¡Qué horror la cámara! ¡Qué es mío! A lo mejor la cámara automática hubiera sido mejor. ¡Bonus! ¡Wow! Creo que ya sabemos lo que vamos a estar haciendo. Queremos el bonus. ¿Queremos el bonus? Por supuesto que queremos el bonus. Vamos a ver ese bonus. ¡Bonus! 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 Aztec 2. Agarra las gemas al tiempo. ¡Bien! ¡Bien! Ok. Tenemos que... Es una cuestión de tiempo. Creo que no lo pensé muy bien. Desafío de tiempo en un juego que se maneja como el... No fue muy bien pensado. Me va a dar. 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 Si podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ya voy, ya voy, ya voy. Me va a dar. Me va a dar. ¿Qué va a dar. No puedo hacerlo por accidente? Es que esperaba conmigo. Me va. Me va, me de resistencia. ¿Qué es eso? ¿Qué aprendes por accidentes? Me va a dar. Me va. Me va a dar otra vez. Me va. Me va. Me va a dar. Me va. Me va. vamos este tipo de suerte olviden de ello olviden de ello, es lo que dice espete, cuánto tenía que conseguir? me faltan 25 ok, este juego rompe las convenciones en que hay muchos juegos que te toman de la mano que te dicen, miren, esto es lo que tiene que hacer usted para pasar el juego y eso de repente se vuelve molesto porque tú quieres pensar y decir, un momento, yo tengo inteligencia suficiente para averiguar las cosas yo solito pero cuando un juego hace lo contrario y no te da la suficiente información para deducir que tienes que hacer a continuación eso tampoco está bien vamos a intentarlo una vez más ahora sabemos lo que tenemos que hacer en el otro lado si hay que tener cuidado con eso porque muchas veces nosotros porque nosotros muchas veces queremos hacer un juego que sea desafiante y para que sea desafiante nosotros decimos no, porque el jugador tiene que saber como pasar la escena solo y es como no, no tiene que saberlo solo tenemos que darle pistas entonces hay convenciones de que es lo que hay que hacer ya y si y el problema aquí el problema aquí en particular es que esto se ve como una plataforma más y no lo es entonces al verse como una plataforma más sin serlo yo no sabía que había que que pisarlo ahora por otro lado ellos pusieron una gema encima entonces la posibilidad de que los pises son bastante altas no es seguro son altas no sé no sé no soy muy fan de este juego y ahora sí tengo todavía 25 desde acá creo no sé ya le dijimos que para acá y acá tenemos perfecto mirar acá vamos 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 muy bien entonces asumo que debería haber algo similar al otro lado ya vamos vamos y los últimos cuatro debían estar acá y va vamos 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 gracias papá wow ah todavía no termino tengo que tener el qué eso está en el medio cierto me queda y todavía sigue corriendo el tiempo bien me alegro papá 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 espérenme bebé there you go there you go there you go obtener eso en realidad no fue tan difícil felicitaciones ahora porque ese dorado como cuenta diferente no entiendo solo puntaje solo coleccionable pero tenemos el templo muy bien y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a volver a donde estoy me perdí vamos a volver a racist town digo a vamos a volver con no quiero hacer eso todavía no quiero hacer eso todavía ya vamos a volver a ver aquí y vamos a y con el siguiente desafío cross the rocking pilar cruzar los los pilares que se no sé y vamos a hacer eso en el próximo episodio en el próximo episodio ya ya vengo para acá ven ven para acá ven para acá que te estoy llamando ven que me habla no sé qué estoy diciendo no sé qué estoy diciendo así que eso en el próximo episodio vamos a hacer esto se ve bueno se ve entretenido estamos progresando la cámara me está mareando así que yo creo que voy a dejar las sesiones pronto pero vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando bien así que nos vemos en el próximo episodio no olviden darle like no olviden compartir el video porque es lo más importante postérenlo en su facebook lejos y jane claro como dice mi hijo y jane y jane y jane y jane y jane y jane Gracias por ver el video.